El motivador más reconocido en todo Latinoamérica, ejerció su profesión como cirujano partero durante varios años de su vida, hasta encontrar su vocación por ayudar a las personas por medio de conferencias. Con ustedes, el doctor César Lozano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, por favor. Toma siempre, por favor. Qué bonita presentación. Por favor, lo mínimo que te mereces, por favor. Me alaga. Volver a Multimedios. Gracias. Después de tantos años, después de tantos años volver a esta casa, me siento muy contento, muy cambiado. Muy espectaculares estudios y sobre todo espectaculares conductores. No, no, por favor. Es un placer para nosotros que nos acompañes. ¿Cuándo fue la última vez que pisaste Multimedios? Venía hablando con mi esposa ahorita, fue dos mil, dos mil, dos mil qué? Dos mil seis. Fue la última vez que estuve en estos estudios. Entonces, bueno, en este no. Es que ya no sé ni dónde estoy. Estos son nuevos. La verdad es que esto está muy cambiado. El estudio tres de ayuda. En el ayuda. Sí, como no. Sí, esta parte de acá es nueva, es un poquito más reciente. Sí, la verdad es que estoy muy feliz de que me hayan invitado. Gracias a tu producción, muchísimas gracias por regresarme el día de hoy a esta casa donde inicié mis pininos en televisión. No, al contrario, el honor es nuestro. Me gustaría empezar con me amargo, me adapto o me voy. ¿Se podría denominar como tu eslogan? Yo creo que por el placer de vivir es mi eslogan porque es el libro más exitoso de los nueve, pero me amargo, me adapto o me voy. Es mi libro más reciente. Ya supéralo, me lo escribí a mí. ¿En serio? Me lo escribí desde las situaciones de dolor que cualquier, la gente no cree que uno puede llegar a vivir situaciones adversas. A veces te ven en la calle y te dicen, oiga, ¿cómo le hace para andar siempre alegre? Ay, por favor, pregúntale a la señora. Oye, pregúntale a mi gente. No, siempre estoy alegre. Es natural. El tipo de, la palabra motivador a veces la utilizo, no la uso mucho porque siempre que alguien me dice, a ver, a ver doctor, lo presento como motivador en los teatros, en la gira de Estados Unidos, de México, de Sudamérica. Yo le digo, mejor preséntame como César Lozano. Y a veces te dicen, el motivador, César, y me siento halagadísimo. Pero cuando te presentan en un teatro como motivador, tú lo sabes como psicólogo. Imagínate al público, a ver, motívame. No, motívate solo, ¿verdad? Ya le estás poniendo una función, una tarea. Exactamente. Con el puro nombre. Y admiro el nombre de motivador, pero me gusta más facilitador, expositor, conferencistas. Escritor, como quieras. Bueno, pero cualquier persona escucha el nombre del doctor César Lozano, y Adrián no me dejará de mentir, tú piensas en alguien que te va a dar unas palabras que te van a reconfortar. Sí. Un mensaje positivo. Apapacho emocional. Es correcto. Pero, bueno, esa es parte de tu profesión. ¿Siempre habías sido una persona extrovertida desde niño? ¿O de niño cómo eras? ¿Eras introvertido? ¿En qué momento salió el carácter? A ver, fíjate que en contra de todo lo que la gente puede imaginar, yo era tímido, yo era muy temeroso para hablar en público. Yo nunca me imaginé, y se los digo con el corazón, jamás me imaginé estar donde estoy ahorita, ni dar conferencias a públicos de mil, tres mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, veintidós mil, que es lo máximo. En mi vida me imaginé presentarme en un lugar como el Sports Arena en Los Ángeles. No, yo era muy tímido, yo quiero expresar esto y se lo quiero decir a la gente para aquellos que dicen, no, pues se le da, lo trae de niño. No, el que declamaba era mi hermano Jorge Lozano, su hijo Jorge Lozano participa aquí y le manda un abrazo a mi sobrino. El que declamaba era él, el que hablaba bonito era él. No, yo pasaba al frente y se burlaban y expresar jamás, no, no se me daba el hablar en público, era hasta tartamudo. Entonces, tartamudo, ¿se le puede dar el consejo a cualquier persona que nos esté viendo que piensa que algo no es para él, que si realmente lo quiere, lo desea, puede trabajar en ello? Yo creo que hay que saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, pero también hay que recordar algo bien importante. A veces la gente te hace creer que tú no puedes. Hay personas que probablemente alguien les dijo, tú no sabes, tú cállate, tú mejor ni digas nada, tú no puedes. A mí hubo alguien que me dijo, mira, dedícate a lo que quieras, menos hablar en público. Después de pasar enfrente una maestra, no puedo decir el nombre porque nos están viendo en toda la República Mexicana, pero en una clase de declamación donde hago mi mejor esfuerzo, donde hablo... Y apaga tus sueños con una frase de tu mejor siente. Pero siempre hay una contraparte, que fue mi madre, que en paz descanse. Mi madre siempre decía, mira, si otro puede, ¿por qué tú no? Voy a poner el nombre de Marta, porque no quiero ofender, pero la Marta dijo, para mañana todos se aprenden, todos. Lo que se les antoje durante dos minutos los quiero aquí al frente. Y yo me acuerdo que tartamudeando, quinto de primaria, yo, 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 ¿qué me dijo? Tú también, César Lozano. Y yo con mi mamá, mamá, Marta quiere que hablemos... Ponte lápiz, me dice, mamá, Marta quiere que hablemos dos minutos y yo no puedo, mamá, yo no sé. La frase de mi mamá, si otro puede, ¿por qué tú no, mijito? Si otro puede, ¿por qué tú no? Me aprendí cualquier sarta de barbaridades, llego al día siguiente y empiezan por el abecedario, Antonio Alvarado y pasa el primero. Héroes de la independencia que nos dieron la patria y libertad. Y termina pasando, aquellos tanates y... Oye, Quique, pero tú no... Y terminaba como que, gracias, Miguel Hidalgo y Costilla. Y uno haciéndose chiquito. Oye, pero todos bravos. Y Marta, bájate, ridículo. ¿Cómo? Cero. Y yo, cero este. Si este habló, pues yo... Que pase, Juan Beltrán. Yo vengo a hablar de las bondades del agua. Bendita agua que nos da la vida. Bendito aire que nos da oxígeno. Y dijo, Marta, bendito Dios que te calles a los cinco. Siéntate. Hasta Juan López y yo, LL, era por abecedario. Yo, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, que se desmaye Marta, que le baje la regla y no traiga protección. Oye, en eso... Que pase algo, por favor. Lo que sea. Y César Lozano, y ella se sentaba entre las butacas, entre los bancos, y estaba atrás de mí oliendo a Chanel 5. Yo huelo el Chanel 5 y me meo como perro. Te lo juro. ¿Te viene ese recuerdo? Claro, alguien traía a Chanel 5. He salido muy poco, porque por lo que están ahí, pero en el aeropuerto de México el lunes pasó alguien traía a Chanel 5 y de veras, llega el recuerdo. Tú como psicólogo sabes. Con ancla olfativa. Con ancla olfativa. César Lozano, pásale. Y yo, me paso, me paro al frente, ¿puedo pararme? Sí, claro. Es que tengo que actuar, tengo que quitar ese trauma de mi vida. Y hoy es cuando. Y me paro así, tembló, pues no me habían preguntado eso. Y empiezo, habla niño, habla. Y todos así. Y callado. Habla. Y me fui. ¿Ya ves cómo le hacen todos en la escuela cuando alguien la riega? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y Marta, se callan, coyotes. Y luego, ¿qué pasó? Y me siento todo temeroso y temblando. Me acuerdo que me temblaba hasta el chiclosito. Y se me acerca y me dice, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó yo? No sale. No sale, ¿qué? Y todos viéndome, me acuerdo tanto ese momento. Me agarra el hombro, Marta, porque en aquel tiempo no había COVID. Y me dice, Cesarín, cuando crezca mi hijito, dedíquese a lo que sea, pero nunca hablar en público. ¡Sas! Y mira, Marta, ya murió. Mira, Marta. Mira, Marta, ya murió. Mira, Marta, está en el interior. Mira, Marta, ¿con quiénes estoy? No, qué va a ser. Oye, ¿alguna vez volviste a encontrarte con ella o ella escuchó de ti? Sí, cómo no. Fue un encuentro muy bonito. Creo que fue cuando me gradué de médico, como unos tres años después, en un centro comercial me encontré con Marta. Ya murió, pero me la encontré y me dijo, soy tu maestra de... No quiero hablar de más porque tiene sus familiares. Oh, maestra, ¿cómo estás? Y le digo a todos mis hijos. Pues yo le di clase a él. Ella lo tiene como un recuerdo bonito. Ella no se acuerda. Ella no recuerda esta anécdota, pero yo la recuerdo y algunos compañeros del colegio la recuerdan, donde yo estoy en el Regio Country. Bueno, César, ¿qué pasa con la contraparte? Estas personas que tienden a criticar todo lo que los demás hacen, como si fuera un reflejo de lo que ellos no pueden lograr, como esta maestra que te tocó, que sobajaba o reprimía los sueños de unos pequeños que iban empezando. Mira, yo creo que cuando hay una contraparte, es una gran bendición. Mi madre fue la contraparte. Ella fue la que siempre creyó en mí. Ella siempre me hizo creer que yo podía. La frase de mi mamá siempre fue, si otro puede, ¿por qué tú no, mi hijito? Yo creo, antes decía Méndiga Marta. Ahora digo, bendita Marta. Porque si no ha sido por ella, yo no estaría frente a ustedes, en un programa tan nacional y exitoso como este, no estuviera en donde trabajo, Televisa, en la cadena de radio, no estuviera. Doctor, en ese entonces, bueno, a mí me hace mucho clic la frase de usted que dice, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. En ese tiempo, con tan poca edad, tal vez no es que uno se diga, ah, pues voy a salir de esto porque ella me lo está poniendo como una limitante, pero su mamá ejerció ese, no es lo que te pasa, sino cómo vas a reaccionar, doctor. Oye, gracias por decir eso. Y veniendo de un terapeuta como tú, para mí es una... No, pues no ejerzo para nada, la carrera la tengo, pero pues estoy aquí... Y aprovecho para decir que yo no soy terapeuta y quiero dar las gracias a toda la gente. Nunca he dado terapia, no doy consulta. Yo soy médico, no se me olvida mi carrera. Ya colgué mi batita hace 18 años, ejercí 20 años la carrera. Médico, cirujano, partero durante 20 años. No hay dudas en la Universidad Autónoma de Nuevo León como médico, cirujano y partero. Pero porque atendemos muchos partos, no porque sea ginecólogo, pero estudié una maestría en salud pública y otra especialidad aquí en el TEC de Monterrey en productividad y calidad. Life Coach también, certificado por Vórtice Internacional. Pero me gusta mucho lo que hago, disfruto mucho la medicina del alma. Bueno,